Hola, soy Euron Gómez. Hoy me toca exponer la anguila eléctrica. Aunque ya soy eléctrica algunas veces, pero hoy no vamos a hablar sobre mí, no vamos a hablar sobre la anguila eléctrica. Las anguilas eléctricas son de la familia anguidoide. Aquí podéis ver algunos tipos de anguila que hay. Las anguilas eléctricas nacen por huevos. O sea, son avivíparas. Ya que de huevos son transparentes. ¿Ya has visto una cría de anguila? Las anguilas eléctricas son cardívoras. Comen peces, crustáceos, moluscos, etc. Las anguilas eléctricas no son vertebradas. O sea, no tienen la columna vertebral. Son invertebrados, o sea, no tienen huestos. Las anguilas eléctricas viven en los líos amazonas o en otros lagos grandes. Las anguilas eléctricas tienen, o sea, los baterías que usamos en nuestros juegos alegrónicos tienen un lado positivo, o sea, el de arriba, y el negativo, el de abajo. Como también las anguilas eléctricas lo usan, en la cabeza es el lado positivo, y en la colita el lado negativo. Los anchujos que usamos en nuestras casas son para conectar teléfonos, teles, tablas, teléfonos, etc. O los aparatos electrónicos. Los anchujos tienen 120 voltios. Las anguilas eléctricas versus, son muy eléctricas, o sea, tienen 8 o 50 voltios. Ya sabéis que no se han visto una anguila. O, bueno. Las anguilas eléctricas miden a un metro, a tres metros. Gracias por ver mi exposición, si quieren ver nuestra información. Ahora la maestra va a colocar un pequeño video sobre las anguilas eléctricas. Estén calladitos y muchas gracias por su atención. Gracias.